¿Qué es la fecha en Hawái? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Estás acostumbrado a hacer? ¡Mmm! Entonces, ¿por qué me gusta de la mano? ¿Y qué quieres comer? Hola amigos, ¿qué tal? ¿Algún día habéis pensado cómo sería tener una cita con una japonesa pero que sea encima en Tinder? No os lo preguntéis más, hoy lo sabremos. Y no es bonito. Aviso que no es bonito. Aruperuto. KAKATO Antes de presentaros a la chica, os voy a presentar el youtuber japonés que da bastante miedo. El tío no enseña su cara, pone en su lugar una máscara de un conector. que da muchísimo miedo, pero no tanto como él. Vais a ver que ese tío, este tío algo tiene y no es bueno. El siguiente clip que veremos es de cuando se encuentran por primera vez y no os voy a decir la edad de la chica porque quiero que la adivinéis vosotros. Al final del vídeo os la diré a ver si acertáis porque sinceramente dudo que alguien acierte. ¿Qué manera es esta de empezar una cita? Yo no soy un experto, creo que se nota, pero tío, no empieces como si tuvieras 70 años. Qué buen tiempo hace, ¿eh? Acabas de quedar con una tía de Tinder. ¿Por qué, cojones, no has pensado antes la frase de iniciación? Yo qué sé, tío, un piropo o algo. ¿Qué es Tinder, joder? Es Tinder, ¿vale? Es Tinder. Lejos de mejorar, el chico continúa haciéndole las típicas preguntas que no hay que hacer nunca en una primera cita. Que cómo duermes, que si te gusta llevar lencería fina o cómoda. No, es broma, es broma. Le hace las típicas preguntas que cualquiera haría. Vienes mucho por aquí, ¿qué te gusta hacer? Etc, etc. Bastante aburrido. De hecho, la situación es bastante incómoda. Hasta que llegan a un karaoke. Creo que es un karaoke, ¿vale? No lo dice, pero me da la sensación de que lo es. Y, bueno, la cosa no mejora demasiado. Tiene que hacer daño, ¿no? ¿No te sigue con el aire? Que no, Irene. Tranquila. No, le ofreció de beber y la chica eligió alcohol, pero fue por su propia voluntad. El chico no le está obligando a beber ni la... No, Irene. De verdad. Por favor, no me hagas un vídeo con dinero público. Que el otro día casi se me muere un amigo por culpa de no tratar las almorranas, tío. Que el médico no le daba cita, Irene. Deja de usar el dinero para eso, por favor. Sí, vale. Yo ya digo que está mal esto, ¿vale? Bueno, chicos, perdonadme. Una amiga. Una amiga que le han dado un ministerio. Se pone bastante nerviosa cuando dos personas de diferente sexo quedan juntas. Pues, eso. Es un poco pesada a veces, pero bueno. Continuamos viendo esto, ¿qué? Si tienes que preguntarlo, es porque lo sabes. No hagas esa pregunta. O sea, esto ya creo que es obvio. No, no se puede hacer esa pregunta, tío. Es en plan... Te estás dando cuenta que todo está yendo mal y encima es como que lo confirmas. No, no, tío, no. ¿Por qué? ¿Por qué la gente hace eso? ¿Qué quieres que te responda la chica? Que sí, que es una mierda. ¿Qué te va a responder? O sea, le dicen... No, no, que va para nada. Y el tío... Para seguir siendo más atractivo... Yo creo que a las chicas, tío, estás a punto de besarla y... Que asco me doy a veces. Pero... Sabéis que es así. Que pares, tío. Para, para. Sí, sí. Ya lo sabes. Ya lo sabes. Mira, en Japón hay una cosa que... Se llama el kukiyomi. Vale, en leer el ambiente. Dicen que... O sabes lo que es eso, o lo comprendes, o te va a ir muy mal en Japón. Ese tío... Ese tío... No lo sabe. O sea, no sabe lo que es el kukiyomi, tío. Te va a ir muy mal en Japón, en tu propio país. ¿Cómo te está yendo esta cita? Oye, el kukiyomi, eh. El hecho de leer el ambiente, este tío lo tiene controladísimo, eh. No, no, estoy bien, estoy bien. Pues brindemos. El tío este estaba... Al principio lo hemos visto. Estaba motivadísimo. O sea, me sabe mal. Me sabe mal por el tío, porque el tío estaba súper contento y de repente es... ¿Qué coño he hecho? ¿Sabes? No sé, yo me largaba. Pero este tío, en lugar de eso, lo que ha hecho ha sido aguantar como... como un campeón. A ver, Irene, ¿qué quiere beber ella? ¿Qué quieres que haga yo? ¿Quieres que critique esto? Vale, venga, yo lo critico. Venga, pero no me hagas un vídeo con dinero público, eh. Bueno, pues, para que la cosa fluya, ¿no? De repente la tía se bebe alcohol y la cosa mejora, pues, ¿qué cojones? Más alcohol. Ojalá, ojalá, ojalá no salga en la televisión, tío. Vale, ya empiezo a entender porque lo del alcohol está mal. Ya empiezo a entenderlo. La situación está derivando a lo que no tiene que derivar. Señores y señoras, esto no pinta bien. Oye, aquí ya me ha encantado porque es en plan, corta el grifo del alcohol, o sea, para, para de dar alcohol. Y no solo eso, sino que además, pregúntale por su novio. Algo que, en principio, nunca se debe hacer en una primera cita. Bueno, ni en la última, ¿qué cojones? Nunca se debe hacer. Este tío lo hace, pero lo hace con un motivo, o sea, con una estrategia. Y es para que deje de decirlo de casarse, ¿vale? Estamos aquí, recordemos, con una cita de Tinder, la primera cita de Tinder, ¿qué cojones está pasando? De todas formas, el tío continúa ahí cambiando de tema todo el tiempo hasta que lo consigue. Pero, de repente, claro, es una cita de Tinder y él le pregunta que dónde vive, lo cual da la siguiente situación. Con lo bien que lleva, tío. O sea, ya os digo, el tío había conseguido cambiar de tema, pero qué cojones, tío. Aprovechas cualquier oportunidad, esta tía aprovecha cualquier oportunidad para volver a lo que le interesa. Aquí estamos en un conflicto de intereses, ¿vale? El interés del tío es, básicamente, penetrar la fortaleza y esta es, no sé, pescar, o sea, cazar. No sé cómo llamarle, tío, es tirar su vida por la borda, no sé. ¿Y? ¿Casarnos? ¿Es la primera vez que lo escucho? Está pico de pala, pico de pala para atravesar la fortaleza y esta tiene una fortaleza bastante gruesa, digamos. Vaya que no, vaya que no, porque menuda. Aquí hay dos opciones, decirle que sí, que nos casamos y después tiras por patas o ser buena persona. Bueno, este tío no creo que sea buena persona. Ya me estoy empezando a estresar un poquito, tío. O sea, ¿por qué coño? ¿Por qué coño este tío aún no se ha alargado? ¿Qué quieres hacer? ¿Vale? ¿Qué quieres hacer? Este tío está claro que no quiere casarse y esta chica está obsesionada con casarse. O sea, ¿qué intentas? ¿Buscar ahí una apertura en su fuerte? No, penséis mal. ¿Una apertura en su fuerte para entrar rápido y salir? ¿O qué haces, tío? O sea, ¿qué haces? No entiendo, no entiendo por qué aún no se acabó esta cita. Ya, debí haber terminado hace tiempo, creo yo. A ver, ¿para qué perder el tiempo conociéndonos más? Me quiero casar. Vale, la tía suena muy loca, pero yo creo que no es tonta. Bueno, a ver. En este sentido no es tan tonta. Por la experiencia, quizás. Creo que se refieren, hay que cogerlo con pinzas esto que están diciendo y se refieren. Cuando el chico dice, conocernos más, se refiere a penetrar la fortaleza. Y ella dice, oye, tranquilo, Aguililla, tranquilo. Tienes que venir en serio, ¿vale? No, lo veo así, tío. Igual me lo invento, pero... ¿Qué ha pasado en estos cortes enormes que mete el tío? Porque de repente es como que ya está decidido que se van a casar, ¿no? O por lo menos ella lo ha decidido. Y las tornas se han invertido completamente. Al principio, recordemos que la tía estaba todo el tiempo respondiendo poco. Y ahora es todo lo contrario. Es este el que responde poco. ¿Qué cojones pasa en los cortes que nos mete? ¿Vale? Porque nos mete cortes enormes. No sé. Bueno, amigos, ahora sí que sí. Ya ni este japonés aguanta tanto. Es hora de hacer como un ninja. Como un buen ninja. Coger bomba de humui. O sea que en los cortes estos que has metido, chaval, sí le has dicho que querías casarte con ella, ¿no? O sea, no entiendo. No entiendo, la verdad. Y ahora sí, ahora sí, la duda que seguramente tengáis, ¿cuántos años tiene esta chica? Si habéis puesto comentarios, ha sido de puta madre porque así lo puedo ver, tiene 27 años. Está en esa edad en la que las chicas ya se les pasa el arroz. Bueno, en verdad no, pero muchas se quieren casar ya. Y llega el punto de que da penita porque es un poco desesperada la situación. Espero que os haya molado. Nos vemos en el siguiente. Ahí está el zo. Mua.